Vamos a presentar el Festival del Burrock del año 2024. En primer lugar, felicitar a los organizadores del evento, la Asociación Burrock Fest, y felicitarlos, como digo. Esto es un evento que va a más, la quinta edición, y como digo, es un evento que se está consolidando dentro de la oferta musical de Cartagena. Hace once meses nos vimos en esta misma sala y presentamos la edición anterior. Y en este último año han pasado muchas cosas y todas buenas, ¿no?, para este Burrock Fest. Una de ellas es que ha aumentado el apoyo económico del ayuntamiento con la finalidad de mejorar ciertos aspectos, como puedan ser el sonido y las infraestructuras del festival, de este concierto. Esto forma parte de la apuesta que el Gobierno local está haciendo por la zona oeste y por promover los eventos musicales y culturales dentro de la oferta de turismo y cultura. El festival es gratuito y se celebrará el próximo sábado, día 20 de julio, en el campo de fútbol de Perín, para el que no lo sepa, que creo que ya poca gente queda que no lo sepa. Bueno, Cartagena se ha convertido en un referente de la música rock y heavy a nivel mundial y con el Burrock Fest. Lo que hacemos es dar visibilidad a bandas emergentes de este tipo de música. Desde el ayuntamiento seguiremos apostando por el Burrock Fest para que siga creciendo y consolidándose como una de las citas musicales del verano cartagenero. Queremos empezar dándole las gracias a los aquí presentes por acompañarlos en este momento tan importante para nosotros, como es la presentación oficial del Burrock Fest, que en unos días, concretamente el día 20, el sábado, celebrará su quinta edición en el campo de fútbol de Perín. Como muchos ya sabréis, se trata de un festival de música heavy rock que se lleva a cabo desde el año 2018 y sirve de pistoletazo de salida para las fiestas de la localidad cartagenera de Perín. La circunstancia principal que impulsó el nacimiento de este festival, aparte de la evidente locura que compartimos los tres, fue la escasa oferta que había en esa época de este tipo de eventos. Parte de los festivales que se celebran a día de hoy no habían comenzado aún su andadura y los más veteranos dejaron de celebrarse por diferentes motivos. El apoyo a las bandas emergentes siempre será el objetivo principal de un proyecto humilde y ambicioso a partes iguales que intenta superarse año tras año. En resumen, el Burrock Fest promete ser un evento increíble que reunirá a grandísimas bandas en un ambiente festivo y lleno de energía. Estamos emocionados de poder compartir esta experiencia con todos ustedes y esperamos que disfruten al máximo de todo lo que hemos preparado. Abriendo el festival tendremos a Toxic Sludge, banda de stoner rock oriundo de Orihuela. A continuación tendremos a los murcianos Leigh Tattoo, que practican un rock and roll de corte más clásico. En tercer lugar actuarán los cartageneros Strike and Roll. Es una banda de hard rock de reciente formación, pero conformada por músicos muy conocidos en el circuito local y nacional. Estos darán paso a Ciclón, banda de heavy metal madrileña con una amplia trayectoria a nivel nacional. En quinto lugar nos visitan desde Bilbao la banda de dead metal melódico Empire of the Seize, que hará las delicias de los amantes de este género. Y por último, cerrando el festival, tendremos a Valdemar, reconocida banda de heavy metal procedente de Vizcaya, que pondrá el colofón a una gran noche de rock and roll y heavy metal. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Cartagena por el respaldo mostrado a la organización de este festival. Son muchas las concejarias y personas comprometidas, juntas vecinas de Perín, comisión de fiestas, un larguísimo etcétera, que sin su colaboración y respaldo no habría sido posible dar el salto de calidad que necesitaba esta iniciativa. También queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores, colaboradores y voluntarios, cuya generosidad y compromiso han sido fundamentales para hacer realidad todas y cada una de las ediciones del Burro Fest. A los artistas y bandas que han aceptado formar parte de nuestro cartel, su talento y energía serán la clave para hacer de este festival una experiencia inolvidable para todos los asistentes. A nuestras familias y amigos por apoyarnos y aguantarnos en los momentos de máxima tensión y hacer que las cosas fluyan fácilmente a pesar de las adversidades que nos vamos encontrando por el camino.